Este es el caso del ensamble folclórico Panambí, una agrupación independiente que busca difundir y experimentar en la música argentina a través de nuevas armonías, timbres y dinámicas sin dejar que pierdan su esencia. Se han llegado a destacar por la fusión entre instrumentos tradicionales como bombo, guitarras y charangos con otros instrumentos como saxo, trombón, clarinete y flauta traversa. En el año 2019 graban una originalísima versión de esta canción, pero esta vez en ritmo de huayno, es decir, bajo una nueva mirada la del folclore. Estamos escuchando y disfrutando esta nueva versión, muy original, por cierto, a cargo del ensamble folclórico Panambí. Esta agrupación tiene editada dos discos, el primero de ellos titulado Panambí del año 2018 y el segundo folclore urbano de 2022. Panambí está integrado por Marcelo Fatala en bajo solista, Manuel Daverio en flauta traversa, Valentín Rotman en saxo soprano, Nahuel Ibarra en trombón, Natalia Pastori en charango, Jorge González Gaete en guitarra eléctrica, Lucas Angeluzzi en piano y Nicolás Rey en percusión. Los arreglos de esta agrupación corren por cuenta de Nahuel Kipildor, que posiblemente sea el hijo de Zamba Kipildor, no estamos muy seguros de ello, en guitarra, dirección y arreglos como había dicho anteriormente. Anteriormente.